Viviré sin el calor No viviré sin brillar No viviré sin ti Déjame soñar En la ilusión de ser tu amor Y estaré una vez Pensando que me quieres más Viviré con el dolor De no ser tu gran amor No viviré, no viviré sin ti No, 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 no viviré No viviré sin ti No viviré, no viviré sin ti No, 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 vida No viviré sin ti Oh, déjame soñar En la ilusión de ser tu amor Estaré una vez Pensando que me quieres más Viviré con el dolor De no ser tu gran amor No, 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 no viviré sin ti No, no, no viviré No viviré sin ti No viviré sin ti Gracias.